¡Qué es loco! 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 No quiero verlo No, no, la pena es que me deje que estoy botando cerveza de rico ¡Mierda! Se movió el motor ¡Venga, mira! ¡Dame dos en el mundo! ¿Qué tú tienes que decir de este baño, loco? ¡Está chicle, verdad? Pero mira la cámara, sonrío, loco Mira, mira, mira la cabeza ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Loco! No voy a tratar de decir ¡Cabeza de polvo! ¡Jajaja! ¡That's a wrap!